No me voy a arrancar de los corridos que tramos para todos ustedes Saludos para toda la raza que anda pisteando en esta noche Dice más o menos, más o menos así Cumiacal, te pertenezco en mi tierra natal Poco a poco voy escalando en la vida Progresando y siempre firme con mi carnal Con un nodo de wax En caliente me relajo pendiente de mi trabajo Y prendo un blon para quemar No hay que hablar Ni criticar, mejor hay que chambear Para cumplir nuestras metas Hacer que se abran mil puertas Y en la vida poder avanzar No me voy a arrancar Ha habido vueltas y bajas Y ahorita traigo unas pajas de billetes pa' gastar Y listo Y listo Mi equipo Siempre está firme y andan al millón Bien pendientes de la plaza Cuidando a toda mi raza Para ellos toda mi estimación Aquí controlo yo Lo que yo diga se hace Con pavientes y otro pase para seguir en acción Me he visto Siempre con ropa de diseñador A veces Dolce en Gabana Tal vez Tenis Valenciaga O quizás un portero y Vitor Le doy gracias a Dios Por darme lo que me ha dado Que en trabajo me ha costado Ya se despide el rigor Ya se despide el rigor Gracias por ver el video Gracias por ver el video